Hola amigos de El Punto de Noticias, yo soy Toby y hoy me encuentro en compañía de la muñeca de ruby, de ruby y de diamante, ella viene vestida de Versace, de pies a cabeza, Versace, 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 totalmente, como debe de ser, toda una buchona, claro, amante siempre del trabajo de Donatella. Así es, totalmente. Dime, ¿qué te trae a México? Bueno, me trae hoy a México el evento de Fer Corona, vengo muy feliz y contenta a celebrar sus cumpleaños, porque él es un gran amigo mío y lo amo y lo quiero, así es que aquí estoy presente. Oye, ¿dónde podemos escuchar esta increíble colaboración de la cual nos platicabas hace un momento con Fer? Bueno, tenemos un proyecto, no lo quiero platicar, recuerda que nunca se platiquen los proyectos, hasta que se realicen, totalmente. Estamos trabajando un proyecto y esperemos que nos salga al 100%, que claro que va a salir porque soy muy positiva yo. Estamos seguros en ello. Totalmente. Para la gente que todavía no tiene la oportunidad de conocerte, ¿puedes platicarnos un poquito de quién eres? Bueno, yo soy muñeca de amante ruby, soy una empresaria, tengo 25 años de restaurantera, tengo una cadena de restaurantes en Dallas, Texas, me dedico a bienes y raíces, he trabajado toda mi vida, me gusta viajar por todo el mundo, me encanta viajar, eso sí. Y vestirme a la moda todo el tiempo, de pies a cabeza. Soy amante de las modas, pero siempre quiero aclarar una cosa, a mí las marcas nunca me han dado la elegancia, soy yo la que le doy la elegancia a todas las marcas. Por supuesto que sí. Totalmente. De todas las partes del mundo a las que puedes viajar, ¿cuál es la que más te encanta? Totalmente, sin duda alguna, Dubái. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? No sé, me encanta porque allá conoce el amor de mi vida, aparte es una ciudad, un país muy, ¿cómo te puedo decir? Está muy nuevo, todo nuevo. Me encanta lo sofisticado, fuera de serie, me encanta siempre llegar al Busharab, al Burkhalifa, entonces eso es lo mío, eso soy yo. Claro, el lujo. El lujo me encanta. El lujo va con la muñeca. Totalmente. Eso está increíble. Y bueno, ¿qué tal te ha recibido México? Pues la verdad estoy muy feliz y muy contenta, que la gente es muy linda conmigo, me ha recibido con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Yo amo a mi gente, nunca olvido mis culturas ni mis tradiciones de México, porque soy mexicana 100%. Ah, ¿de qué parte? Bueno, soy nacida en Michoacán, pero yo radiqué a Estados Unidos muy pequeña. Y ahí, a triunfar con todo. A triunfar, totalmente. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar nuestros seguidores? Tus redes sociales, por favor. Bueno, estoy en el Instagram como muñecadiamantederrubioficial, porque mi cuenta ya está verificada. Y al pendiente de todos los lanzamientos que puede hacer la muñeca. Exacto. Es que síganme, por favor, para que vean todas mis historias. Listo. Muchas gracias, muñeca. De nada. Muchas, muchas gracias.